...picos altos, este contexto y más bien, aprovecha Oriente esta jugada. Una llegada en proyección de Marvin Bejarano, hay un gran movimiento de Alcides Peña buscando el fondo de la saga, porque el que había picado hacia el medio y arrastrando marcas era Almirón. Y le quiero que se anime y se desanima, ¿no? A mitad de camino se queda. Un centro muy complicado para él. A mitad de camino se quedó Romel Quiñones y estos son los errores de los cuales te decía. Y en este igual, mirá. Cuántas dudas. Dice la canción, una duda puede más que una razón. Otra vez dudando, Bolívar. Sí, sí, sí. Y aparte que, bueno, ahí en cercanía del área. Y este fue otro tema para remarcar, ¿no? La llegada de Tenorio solo, sin acompañamiento habitual de Callejón, que es un hombre que pisa el área. Y como llega solo, no tiene opción de dónde tocar. Exactamente. Mirá lo que hablábamos de las dudas. En este momento, ¿no te parece una pichanga más que un partido de liga? Sí, sí, sí. Por la forma en que Bolívar defendió ahí la falta de concentración. Mirá los centrales. Mirá la distancia entre los centrales. Y de repente se dice, bueno, esa es la más clara, increíble, lo que falló Raskaita. De repente se dice, bueno, un central en cada palo. Pero si el central de atrás está viendo que Almirón está solo, anda encima a buscarlo. Incomodalo, estorbalo. Miró. O sea, fueron espectadores los defensores. Y en esta, yo rescato lo de Discarra. Porque ahí es muy complicado.